...y con cada vez más frecuencia la existencia de temblores y de terremotos. Vamos a revisar una imagen de Illapel, de lo ocurrido en el terremoto de anoche. Y aquí hay una comparación, ¿no? Illapel 2015, estamos también con Kofke Kura 2010, y Valdivia, el mega terremoto de Valdivia de 1960. ¿Qué es lo que estamos observando acá, Cristian, en cuanto a las características de los colores que van describiendo, me imagino, el impacto tremendo de los sismos? Sí, lo que nosotros vemos acá es la fuerza generada por los terremotos en cada uno de estos años que se transmitió a través del mar, es decir, las fuertes ondas electromagnéticas, porque sabemos que el mar son corrientes electromagnéticas, y bueno, todo lo que ha ocurrido año a año, según lo que nosotros vemos. 1960, el más grande de la historia. Exacto. Del cual hay registro, digamos. Y ahí, efectivamente, donde, si nos fijamos bien, donde parte el color rojo es donde está el epicentro, y ahí está Chile, en cada uno de los casos. Entonces, muy poderoso, estos son al menos modelos científicos que nos permiten ir comprendiendo, y que salen, bueno, inmediatamente después, estos son registros y modelos que salen inmediatamente. Es importante que lo digas, Cristian, porque si pueden sacar el que sé, porque lo que vemos ahí, sobre todo en el de Valdivia, 1960, se nota con mucha más claridad. No hay que quedarse con el manchón, ¿no? Ese es el océano que golpea directamente toda la zona costera de América del Norte, América Central y América del Sur. En la parte más baja de la pantalla uno puede ver con toda claridad el mapa de Chile ahí dibujado, ¿no? Efectivamente. Y la influencia que tiene, hasta dónde llega, hasta dónde se siente el terremoto en su expansión a través del mar. Aquí está claramente, se ve mucho mejor, el continente sudamericano abajo, todo lo que es Norteamérica, y bueno, todo esto está dentro del cordón de fuego, ¿ya? Es decir, hacia dónde llegó, al menos en 1960, el terremoto más grande de la historia que lo tuvimos aquí en nuestro país. Siempre, al menos afortunadamente, a pesar de las lamentables pérdidas en vidas humanas que hemos tenido, desde mi punto de vista, pienso que resistir un terremoto de 8,4, como lo estamos haciendo ahora, estamos un poquito mejor. Nos está devastando la tierra de alguna forma, y estamos, al menos, percibiendo la necesidad de poder adaptarnos y sincronizarnos con el planeta. Doctor Fayl, avancemos en la historia y si podemos ver con mayor amplitud lo que sucedió en Covquecura el año 2010, señor director, así vamos viendo mapa tras mapa cuál fue el nivel de impacto de cada uno de estos sismos, del cual, evidentemente, generación tras generación se va recordando. El de Valdivia no fue hace tanto tiempo. No, pues, 1960. No fue hace tanto tiempo. Así es. Y el de, bueno, el de la derecha de la pantalla es Covquecura, claramente, observándolo, que fue más poderoso de lo que ocurrió ayer. Mucho más devastador, fue más fuerte. Realmente, estamos pensando que lo que ocurrió ayer estaría dentro del quinto terremoto más poderoso en la escala histórica, según, bueno, según los antecedentes. Hay que confirmarlo, pero sería, estaría dentro del quinto más poderoso. Entonces, estos son los modelos científicos que se producen prácticamente inmediatamente, y que nos permite ver la magnitud. Lo que ocurrió ayer está en el borde superior izquierdo y la influencia hasta dónde se siente. Por eso, también, afortunadamente, ayer, algo que, al menos no recuerdo que haya ocurrido con tanta inmediatez, se informó rápidamente a qué hora iba a llegar el tsunami en cada región, en cada lugar de nuestro país y más allá. Entonces, recordemos que hay que estar 24 horas, es decir, ya, bueno, 24 horas desde el terremoto, en alerta, en alerta por la situación que está ocurriendo y, sobre todo, por las réplicas que se han... Bueno, llevamos más de 150 réplicas, entonces, y réplicas bastante fuertes. Hay que estar atentos a estas cosas, los modelos son importantísimos y que nos permitan ir sincronizándonos con los ritmos de la Tierra que son predictivamente... ¡Gracias!